¿También se da la sensación de que la Mara no la veía? No sé, la Aigrano sí, puede ser, se desagradieron, pero creo que no se puede ver en muchas situaciones. Y bueno, la única que tuvieron la hicieron, la Aigrano por ahí, generó situaciones y no pudo compartir. Contame cómo fue la jugada de Aigrano, la llevaste a tocar y entró. Sí, no la vi, estaba tapado y fue bastante esquinada, me alcancé a manos de arte, no la pude desviar y bueno, por eso la pelota siguió su curso, ¿no? Más allá de haberle dado el objetivo y con eso estamos contentos, da bronca perder así, sabiendo que se merecía mucho más. Sí, siempre da bronca perder y más aún cuando hacés los méritos para ganar, ¿no? Es decir, te da más bronca porque creo que por ahí merecía un poquito más, pero bueno. Estos se ganaron con goles, después tuvieron efectividad, nosotros a lo mejor no tuvimos la posibilidad de convertir y por eso nos quedamos con la derrota. Nos duele, pero analizando el partido nos da la tranquilidad y todavía no es un buen juego, ¿no? Sí, se ve que Belgrano en los últimos partidos está jugando mucho mejor, más efectivo, más ordenado. Sí, hemos logrado subir un poco más las líneas, llevar la presión un poco más adelante, estamos cuidando un poquito más la pelota, porque eso es lo que nos posibilita a lo mejor, el banner jugadas y poder pelear un poco más arriba los partidos y bueno, a partir de eso creo que hemos logrado mejorar el juego y bueno, tenemos algunos resultados positivos y a lo mejor nos quedamos con la mano vacía, usted puede jugar un muy buen partido, ¿no? Gracias. Gracias.